Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eva María Duarte fue su nombre, aunque se la conoció más como Eva Perón o simplemente Evita. Nació en la extrema pobreza, fue actriz, luego militante política y terminó siendo un mito. Eva Perón fue una militante, una militante apasionada, que hizo de su rencor social y de su bastardía, porque ella era bastarda, una bandera de lucha. Nació un 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, a 290 kilómetros de la capital federal. En 1930, a los 11 años, se muda a Junín, ubicada a 50 kilómetros de su pueblo de origen. Desde muy pequeña mostró debilidad por la actuación, profesión que empieza a ejercer en Buenos Aires, a la cual llega en su adolescencia. Yo creo que para la época de los registros que uno tiene, más que nada del radioteatro y de las películas que ella participó o filmó, no me parece que fuese una mala actriz. Su vida tiene un cambio radical cuando en enero de 1944 conoce al coronel Juan Domingo Perón, por entonces a cargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Su huella comenzó a hacerse sentir en el ámbito político. La ley que consagra nuestros derechos cívicos. Las mujeres en la Argentina, las mujeres no votaban. Y por Evita se consigue que las mujeres voten. Estamos hablando, lógicamente, de los años 40, 50, una sociedad netamente machista, donde estaba mal visto que una mujer ejerciera un papel político. En su rol de primera dama, lucía ropa Cristian Dior y joyas que reforzaban su elegancia y fuerte personalidad. De ello supieron tanto en Argentina como en Europa, continente que visitó en 1947. La relevancia de su carisma queda en evidencia, de acuerdo a esta historiadora, con el profuso material de teatro, 70 obras, y de cine, 40 películas. Todo ello solo en Buenos Aires y tres facetas que marcan su vida. Se la ubica en el lugar de la Fén Fatal, o se la ubica en el lugar de la Eva Santa, o se visita más su rol más militante. En la actualidad, su nombre está ligado al museo, con su nombre, o restaurantes, que evidencian su enorme figura. Sobre ello, siempre hay versiones encontradas sobre cómo y quién fue realmente Eva Perón. Hay varias Evas. En una escena de la obra que hizo Asensio, la actriz que representa a Eva intenta definirla a Eva, y mientras la intenta definir, dice, no, no es eso. Entonces dice, una excelente actriz, no, no es eso. Una política de renombre, no, no es eso. O sea, es una figura que se te escapa. Lo que no se diluye, en cambio, es su celebridad, que sigue hoy en día tan vigente como en su época de esplendor. Para CNN, Hugo Manu Correa, Buenos Aires.